The Grits hace un paso más en este gran camino a Abbey Road, gran premio. Acaban de ganar la zona centro. Me imagino que la felicidad cuando escucharon el nombre de ustedes. La verdad que en este momento estamos desbordados de emoción porque acabamos de enterarnos. Así que estamos sumamente felices, muy emocionados. Así que bueno, ahora a disfrutar esto que para nosotros es importantísimo. ¿Cómo vivieron cada una de las etapas hasta este momento? Y yo creo que con mucho entusiasmo mezclaba con mucha ansiedad también por no saber cómo iba a ser todo. Y bueno, la verdad que laburando mucho nos encontró también en una etapa de la banda que estábamos laburando mucho, metiéndole mucha garra con todo. Así que bueno, ahora estamos felices y bueno, vamos a disfrutarlo. Igualmente nosotros vamos tranquilos porque no nos queremos pasar de bambu con la cabeza porque por ahí eso te juega en contra. Pero bueno, laburaremos y le daremos el máximo para, bueno, para por lo menos llegar lo más cerca posible. Y bueno, si se da el sueño, ojalá así sea. ¿Esperaban ese coaching de Juanchi y de Diego Pozo en la previa? La verdad que no y por lo menos hablando con los chicos, en nuestro caso fue muy tranquilizador porque uno por ahí está pensando en los detalles, que si me voy a escuchar la viola, que si tal arreglo, que si tal cosa. Y es como que nos dio más la tranquilidad de decir, bueno, tenemos para hacer el show y lo que hay que mostrar es otra cosa, no por ahí esa cosa puntillosa de que por ahí muy del músico es pensar así. La idea nuestra es siempre llegar cada vez a más y más gente que escuche nuestra música. Así que ya para nosotros tener la posibilidad de seguir avanzando y bueno, seguir creciendo como grupo está buenísimo.